hola buenas tardes saludos buenas tardes saludos vamos a mandar un saludo para pollo hernández linares de morelia michoacán dice mándale saludos a toda la gente de la sierra ahí está el saludo pariente saludos 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 también a toda la gente de tierra caliente especialmente la banda primos de tierra caliente saludos para todos todos los tenemos mucho cariño a todos ok también un saludo para mi hermana damares que también por ahí nos pone me gusta cada rato gracias muchas muchas gracias pues vamos a continuar ok ahora que vamos a hacer más unas verduras asadas y salmón y salmón bueno pero voy a usar voy a estar de una por una de una por una de verdura por verdura sin nada nada de grasa mira van a ser más asaditos o eso no llevan nada de grasa nada nada no pues ahora sí voy a bajar las calorías a cero ahora sí ahora sí chayotito tierno y esto no vas a poner ahí junto con aquello o es aparte no sé después se separa todo ah ok tengo mucho que no la hago así queda riquísima a ver ahorita la vamos a ver porque ya a mí también otra vez ya empezó la urgencia ahora no me duele la panza lo que me duele es el estógamo bueno es la misma cosa el estógamo bien fresquecito mira bien fresquecito lo traje de ratito la verdura fresca bien fresquecita entre más fresca más sabrosa y luego como está bien recién aguadita pues se mira más fresca los iba a hacer enteros pero lo voy a la mitad a la mitad a ver cómo va esto a ver cómo va esto acá ya empezaron a dar el aroma riquísimos riquísimos que van a estar coliflor solamente la coliflor ponemos esto aquí para picar la zanahoria es el bravo ¿verdad? sí el mero bravo chile como le dices tú chile campana chile campana chile morrón chile morrón este es el que hay de amarillo y anaranjado este es el anaranjado y rojo ¿verdad? sí ahora me voy a poner este verde salmón cilantro cilantro y un chile ¿qué crees que es? ¿son nopalitos o qué? nopales con frijolitos ándale ahora sí ahora sí ahora sí te sorprendí sí ahora sí parece que eres de arroz mi modo mi modo así nos tocó hoy ahora puse el arroz y acá como nos fuimos como los chinitos puse el arroz blanco en la olla este va aquí y luego los espárragos se los voy a dejar enteros ¿enteros? sí yo creo que con eso ¿verdad? como los pongo todos ¿cómo ves? tú verás como tú quieras voy a poner la mitad porque te vas a mucha gusto mucha verdad ¿los niños ya comieron todos? ya comieron ellos ok o les tocó comida de la calle ellos sí es que no podemos hacer mucha comida porque se nos queda y no o este es que los niños ya ya encargaron su comida de la calle y están acostumbrados que los viernes quieren comida de la calle entonces este pues y hoy nos dejan solos con lo que nosotros comemos aquí así que nosotros lo vamos a compartir con ustedes esta ya está esta ya está voy a poner aquí mira que hay una gotita de los frijoles esta que lo abrí la gotita de frijoles este de ahí esta que lo abrí está bien esa fue una gotita que cae ahí de los padrinos esta que no lo voy a tapar porque sigue cociendo con el vapor ok ahora vamos a poner esto allá voy a poner ahora el chayote este es el olímpico porque tiene un poquito lo quemadito de la colipno aquí Ya la dejamos La dejamos un ratito ¿Cuánto tiempo? Ahorita en dos minutos Dos minutos, ok La voy a poner aquí Esperamos Esperamos que esté el Ayote para seguir poniendo lo demás Ok Vamos, seguimos ¿Ya? ¿Está rápido? Esa ya la había morido Para hacer un poquito guacamole Oye, queda bien bonita Estoy estrenando Buen ayudante Vamos a ver A ver, vamos a ver que tan bueno es Apenas está estrenándose Que te van de los usar Cuando la bajas ya está trabajando solo Este si salió trabajador Este si A ver, vamos a ver como la dejo Como prima Miren nomás, que chulada La dejo bien bonita A ver como están ya los chayotes Poquitos Ya se están lasando Mira Son poquitos Con la mano los voy a voltear Para que se sigan lasando Así No ocupa No ocupa No ocupa Lo iba a tapar Pero creo que no ocupa No ocupa Para que no se remoje A ver Y vamos a calar el nuevo Aquí a ver como corta el patrón este No sabe Vamos a ver como lo pica Estamos mirando como lo hace No sabemos como queda A ver como queda Mira como que lo dejo escrito Si, lo muere bonito Ay, miren que bonito Lo dejo No, si mira Se lo recomiendo Garantizado A ver como lo pongo aquí Y es todo Miren como lo dejo Y ahora que sigue Don cilantro El cilantro para el guacamole Don cilantro Vamos a ver como está Vamos a ver como está la verdurita Lista Listones Lista 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 se va juntando las comadres siguen las comadres guacamole ya llego el invitado de honor Don Aguacate así como va a quedar riquísimo así como nos gustan los dos así como nos gustan los dos claro la sale una pescita al gusto el limoncito a ver cómo van las comadres ya se están poniendo bien coloreteadas ya se pintaron las cejas todas de negro ya se maquillaron ya se maquillaron ya traen las cejas todas de negro y y y y y Más la mantequilla La mantequilla y el mero padrino del evento Don Salmón Se hizo presente Ya lo saludaste Ya lo saludé Ya le presenté a toda la gente Bueno, muy bien ¿Y eso lo haces como? Un pedacito Un pedacito nomás Poquita Ahí mismo se solita corre Sí Poquita nomás ¿Por qué? ¿Qué me dijiste? Hazme una comida saludable Si lleva mucha mantequilla No es tan saludable Bueno, si lleva mucha Si no Me parece que se da esa bolsita Y luego ¿Qué le vas a poner ahí? Este es este Limón y Limón y ese que le llaman Pepper Con ese queda bien sabroso Acá voy a donde quiera En todas las tiendas Hasta en México Les ponen En español y en inglés ¿Verdad? Sí Donde quieras En donde quiera Y esto Luego ¿Y ese de cuál es? Miren Sal de ajo Un poquito Luego Romerito Mira Mira qué bonito Se mira Don Romero Ahí Sí Don Romero Sí Ahora Un poquito Limón Más Dos Cuenta de limón Unas gotitas de limón Nada más Cuando se Cuando se Desparrama Ahí Es un sabor Para qué Les cuento Yo creo Que las comadres Ya se Prepararon Para la fiesta Eso ya Está Las tapamos Y ahora ¿Qué sigue? Ahora Sigue Los Espárragos Espárragos Para que no se Hagan bolas Ahí ¿Verdad? Sí Y a pesar De que está Grande Esa 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 Con Chiquita Con Todo Lo Que Está Ahí Muchos Es Muy Poquito Es Muy Poquito Porque Son Bien Sentidos Una Toreadita Nada más ¿Verdad? Sí Poquito Pero No Dejar De Menear Debo Dejo Tore Dejo A Dejo Eso es de cuidarlos Para que no Se pasen Si por un poquito Yo creo que ya es un poco barato Eso quiere dejar agarrar Rápido El brócoli ahora Ahora le topo el tomado de un brócoli Si Entre más pequeños Más rápido Más rápido Ahí les llega lo calentito De la De la cazuela Hacen más curiosos Ahora ¿Qué sigue? Voy a poner el comad a calentar El comad a calentar Voy a poner el salmón Ok Porque viene el padrino del evento Así es ¿Cuánto rato dura calentarse el comad? O eso es luego, luego Ya lo voy a poner Si Ok Mientras meneamos el brócoli ¿También? A ver Vamos a ver a ver a los brócoli ¿Cómo va? Esos llegaron desde temprano ¿Verdad? Sí Madrugaron Desde las 5 de la mañana llegaron Desde las 5 de la mañana Desde las 5 de la mañana Y yo iba a decir que Que llegaron a Alcanzaron a ayudar A poner las mesas Que llegaron los vegetales A la fiesta Esos ya están Eso ya está Vamos a sacarlos Ok Me voy a poner esto Y lo voy a poner aquí Ajá Ya lo voy a poner así Listo Poner la calabacita Poner la calabacita Y eso ¿Por qué la discriminaste Al último? No Todavía falta No, todavía falta No, todavía hay Dos más en la lista Faltan los cejotes Y el chile morrón Que sabrosas Se me eran esas calabacitas ¿Verdad? Bien fresquesitas Fresquesitas Ok Déjame quitar Vamos a tapar este ¿Cómo se mira? Como se mira Ustedes digan Esto lo vamos a revolver Esta fiesta Está quedando Espectacular Aquí con los invitados Hoy tenemos Puro invitado de honor Ok ¿Qué sigue? Un poquito aceite Un poquito aceite Del pan ¿Y ahora qué viene? Ahora sí Llegó el padrino De honor Vamos a darle Un aplauso Bravo, bravo Bienvenido Mirenlo Hasta se presume Mirenlo Hasta se presume El padrino Mirenlo Caminando Sangoloteadito Mira este Romerito Es de aquí De mi mata Ándale Hay un bonito Bien Siguiente Aja Se mira Luego la masita La ramita ahí Bonita Vamos a tapar Y luego lo volteamos Ok Ay, desde cuando lo volteamos Bueno Y seguimos acá Con las Famoles calabacitas Yo estoy con la palita De mi niña ¿Ya te gusto Dale con eso? Ya me gusto Pero mejor con la mano Sí Más rápido ¿Verdad? Ajá Y tiene que ser A fuego alto Para que se Para que se hace Porque está bajito No se hace No se hace No se hace Y parece que Las tomadras Ya quedaron listas Esas quedaron listas Que sabrosas Se ven Ahora lo voy a vaciar Ay, no está muy caliente Está muy caliente Mejor con la cucharita grande Se me quemas Y entonces Sí Y ya comiste Este Danilo Y charón Ajá Andale así Está mejor Con las Pincitas Vamos a revolverlo Ajá Y aquí Se sigue cociendo Por eso Se sigue cociendo En esa Esa Que se llama Sartén Esa 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 Está muy Bonita Sí Gracias Yo no sé Donde la compraste Pero está Muy bonita Los Ejotes Siguiendo Los Ejotes Es 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 poquito Pero allá Se ve que es poquito Pero allá es mucho Para nosotros Pero mañana Sí Para los niños ¿Verdad? Ajá Hoy no comen Pero mañana Mañana Sí A ver Vamos a ver Cómo está El padrino Del evento Déjame yo primero Un poquito A los ajos El padrino De honor Don Salmón ¿Cómo estás? Ah No Es que le dieron De tomar mucho Yo ya lo miro Que anda Más para allá Que para acá Sí Sí Empezó temprano Pobre Empezó temprano Que rico Miren Miren nomás Esto es Una chulada Mi gente Hecho para ustedes Estos Ya están Ya 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 Están Diciendo Que No Pues ya Están Esos Acaban de decir Que están Más que listos Ya están ¿Verdad? Ya están Ok Ándale Ándale Ahora Mejor con las pinzas ¿Verdad? Sí Pues aquí Está A lo mejor Le das a gusto Pero si corres El riesgo De que te queme No No hay necesidad De eso Luego Las cazuelas Se calientan Muy bien Como va El padrino Ya Ya casi Esta vez Vas a ponerle Chilito Este Una vez Para que Se esté Haciendo Mientras Ya Es lo último Ok De las verduras Lo dejamos Lo dejamos Un poquito Aquí Mira Seguimos Revolviendo Y Lo tapamos Ahora sí Y se me debe Estar más Oh lindo Tiene nomás Como se mira Este ya Riquísimo Que se mira Mira Delicioso Ya está listo Ya remite Quien dijo Yo 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 Ya salieron Clientes Ahora sí Ahora sí Se me empecé A hacer el agua La saliva Con esta Chulada Esto es Una Chulada Se piso Agua La saliva Este Si está así Como mero Nos gusta Nosotros ¿Verdad? Ah Delicioso A ver Y ahora sí Quiero que me digas Qué sorpresa Tienes aquí En esta olla Aquí Aquí la sorpresa es A ver Vamos a ver Las señoras papas Ay doñas papas Ah doñas papas Ya Ya están cociditas ¿No? Habías dicho Habías cocido papitas ¿Qué vas a hacer Acornosas? Una sorpresita Una sorpresita A ver Vamos a ver Qué sorpresa Nos tiene aquí La cocinera Nada más que Normalmente Las coso Así La bolita Pero ahora Las piqué Para más rápido Ah Y las dejé Con todo Este De catita Órale Bueno Voy a hacer Un puré De De papa Es Más con Mantequilla Y crema No sabe Cómo Queda Y es fácil Mira Y bien Rápido Puré De papa Ándale Esa Si te la Tenías Bien Guardadita Te Quieras Aprender Con Algo Más Bueno Bueno Listo Qué rápido Esto se mira Que ya Casi Quedan listos Miren No más Esto También Ya Se dejaron Crecer El bigote Ya se miran Ya se les miran Negro También Igual Como La pestaña A las Comadres Zanahorias Ya casi Están Y acá Qué estás Haciendo Mujer Te estoy Adornando Tu papita Te voy a Darte El jugo De papa Y quieres Que yo me acabe Esa papita Es muy poquita Para mí Solito Si Se queda Mucha No Te haré Pronto Una Una de dos Quieres Que esta noche Reviente O quieres Que mañana En vez de caminar Amanezca Rodando No No Nada De eso Quiero Que amanezca Con mucha Energía Andale A ver Cómo se mira Dime Se mira Muy bonita Mira No más Gracias Por ese Adorno Una Chulada Gente Una Chulada Recuerdos Del rancho Desde la ciudad Para ustedes Con cariño Esto Y luego Este Este Ya casi Están Verdad Este Ya está Ah Ok Ahora Déjame Y te enseño Lo que voy a hacer Andale No Le estás enseñando Tanto Público Que nos Mira Que nos Mira Allá Luego Esto Se revuelve Aquí Esto Es todo No Pues Ahora Si Se llenó La casa Miren Se llenó La casa Se revuelve Todo Se llenó Se llenó La casa Con tanto Invitado Que chulada Al gusto Verdad Al gusto Jalecita Al gusto Al gusto Eso se está mirando, simplemente espectacular, ahora se le apaga ya, ya, ok, si, se pone otra vez en su lugar, se calentó la cazuela, ahora necesito guantes, ok, no, pues te digo que esas cazuelas se ponen bien calientes, pero con esos guantes, que toro te va a tumbar, que toro te tumba con eso, mira nomás, ninguno, ninguno, verdad, no, gracias, hoy, que no está caliente la cazuela, imagínense la verdura como está, listo, Bueno, pues vamos a continuar con el padrino de honor, este quedó bien bonito, mira, ya está, ya, ¿Eso está pesado? Sí, mira nomás, esto sí es una churrada, ya voy a apagar, ok, ya, bueno, pues se llegó la hora de la fiesta, señores, se llegó la hora del baile y todo, hay que festejar, ¿Qué divertirnos? Yo me voy a divertir ahorita con, Con la platada de comida, ¿verdad? Con esta platada de comida, ¿Cuál te gusta? Tú dime cuál te gusta para ti, No, quiero mucho, mira, dame ese que está más doradito, Lo que pide el patrón, Ah, pues muchas gracias, Les recomendamos el, el short, el short, Del patrón, O el corto, no sé cómo, Si la dicen allá, pero, Ahí en YouTube, Hicimos, Un, un short, Que, se llama, Hasta la del patrón, Les recomendamos mucho, Mírenlo, denle like, Y, Compártanlo, ¿Tú me dices cuánto quieres las verduras? Con esas está bien, Con esas está bien, Y ese secreto que está ahí, Es el arroz, Mira, ahora lo hice así, Que bonito se mira, Que bonito y que sabroso, Ese se mira bueno, Vamos a ver, Tengo con ese, Tengo con ese, ¿Verdad? Si, con ese tengo, Que sigue, Ahora siguen los, 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 Los secretos, Que, Estaban bien, Guardaditos ahí, Que en mi cuenta se daba, Tu me dices cuantos, Si, Por ahí, Con esos, Otros poquitos, O sea, Es el otro más, Tú ya ves, Como yo soy de rancho, Ajá, Y ahí, Vamos a continuar, Con el, Guacamole, Y por último, La papita, Esto es una chulada, Mi gente, Esto es, Una, Chulada, Bueno, Pues que sigue aquí, Ya, Ya, Lo último, El limón, Es todo, Plato servido, Que más queda decir, Muchas gracias, Muchas gracias, Muchas gracias, Por acompañarnos, Porque ya se está al final, Nos despedimos, Desde recuerdos del rancho, Desde la ciudad, Gracias, Saludos, Muchas gracias, Suscribanse, Y denos likes, Compartan nuestros videos, Que Dios los bendiga, A todos, Esto fue, Con mucho, De mucho corazón, De parte de, Recuerdos del rancho, Desde la ciudad, Para ustedes, Con cariño, Hasta el próximo video, Mi gente,